Vámonos con lo siguiente, porque vamos a presentar a una gran persona en Nación. ¡Bravo! Confíjense que la última vez que yo vi a mi amigo Jorge Vargas llorar, fue con ese papel de Marius, viendo a Ernie. Ernie, bienvenido a tu casa con Sassi. Gracias, amigo. ¿Cómo estás? Ernesto, querido. Qué lindo tenerte aquí. Igualmente. Amigo, ¿cómo han pasado los años? Bueno, Michelle fue mi compañero cuando éramos conductores de Monterrey en Monterrey. Sí, bastante tiempo, ¿no? Sí, amigo, fue un deleite compartir contigo. Gracias, amigo. Gracias por la oportunidad. Pueden olvidar a los mismos, pero yo sí de él. Gracias por la oportunidad, Gustavo. Al contrario. Está viendo mi señora madre que te quiere. Lupita. Sí, desde Cancún, allá es que allá vive. Y te manda saludos con mucho cariño. La quiero, la quiero, la respeto, la admiro. Me la he pasado de pelos contigo, Lupita. Contigo y sin ti. Con su música, ¿no? Con quien te la pasas de pelos es en los conciertos de mi hermano Jorge. Te sántame. Ah, no, fan, fan, ¿eh? Fan, fan, Gustavo. ¿Qué tal coincidimos la otra vez viendo a mi querido Jorge? Es correcto, sí. Oye, Ernie, has hecho muchas cosas, ¿no? A los 42 años de edad le has echado muchas ganas y has hecho una carrera importante en varios géneros. ¿Qué es lo que más te gusta, actuar? Pues he podido diversificarme, Gustavo, ¿no? Creo que además hoy día es importante diversificarnos. Yo hoy, este, hacía mucho tiempo que no grababa un disco. Me desilusionó un poquito. A mí me tocó mucho, me tocó la transición del disco, ¿te acuerdas la venta del disco físico? Sí, claro. Al digital. A lo digital. Me desilusioné bastante de la industria y decidí no grabar y fue cuando pasé muchos años haciendo teatro nada más. Y en ese proceso también emprendí, pues, algunos negocios en Monterrey, me convertí en empresario, estudié una maestría allá en Monterrey. Ahorita acabo de pasar al tercer tetramestre, al cuarto tetramestre de 10 en la licenciatura en Derecho. Qué bueno. Presencial, los fines de semana, voy a la universidad. Con puros jóvenes, pero este... Con puro chamamón. Sí, pero siempre ha sido uno de mis sueños, de mis metas, por las circunstancias que tú ya bien conoces. Pues, mi hermano Jorge y yo tuvimos que empezar a trabajar desde muy buena edad. Ernie, Ernie, no, yo, todo México lo conoce. Sí, yo sé. Pero nunca es tarde, ¿no? Entonces, estoy disfrutando mucho esta licenciatura que, por supuesto, además me ayuda el día de hoy para la responsabilidad que tengo como diputado federal. Oye, a ver, eso de ser diputado federal entras en un momento muy agitado políticamente y de repente te vemos... Corrígeme si estoy en una impresión porque es lo que creo. Con un contronazo de opiniones con Ana Gabriela Guevara, ¿no? Mira, los diputados federales tenemos varias funciones según el artículo 73 de la Constitución. Bueno, el Congreso es la voz del pueblo, es la representación popular. Una de las facultades que nosotros tenemos es, por supuesto, y muy importante, es la de aprobar el presupuesto. Claro. Y después tenemos que vigilar a quienes van a hacer uso de ese presupuesto. Tenemos que cuestionar, ¿qué hiciste, Mónica, con ese dinero que se te aprobó? Exacto. ¿Qué hiciste con este programa? ¿A dónde se fue ese dinero? Eso es parte de mi responsabilidad. Entonces, hasta el día de hoy no he encontrado a ningún titular de alguna secretaría. O en este caso, como Ana Gabriela Guevara lo expresó cuando yo la cité a comparecer ante la Comisión de Deporte, pues no le gustó que le cuestionara... ¿Hacia dónde van? Muchas situaciones que están sucediendo ahorita... ¿Y le quedó claro dónde está la lana o no? No, no quedó claro, honestamente, en dónde está el dinero. ¿Se lo habrán robado? Bueno, es una plática muy extensa, pero yo lo que estoy haciendo es mi trabajo. Tengo que cuestionar. Sí, sí, alguna de las cosas que tú cuestionabas. Yo creo que el día de ayer sería que si el producto del apoyo a todos estos atletas, por ejemplo, ahora que están los Juegos Panamericanos, ¿no? Lima 2019, si venían del apoyo de universidades estadounidenses o de sus familiares. Bueno, lo que pasa es que hay algunos atletas que están ganando medallas que no necesariamente entrenan aquí, entrenan algunos en universidades en Estados Unidos. Yo lo que he mencionado es que si bien hay atletas que sí ha apoyado la Comisión Nacional de Deporte, también hay otros que el esfuerzo que estamos viendo y que esas medallas es mérito del esfuerzo de los padres de familia, que están detrás de los hijos apoyándolos desde que son chiquitos, no necesariamente. Yo lo que he cuestionado es que en las reglas de operación de las becas y estímulos que hay para deportistas de alto rendimiento, pues existen criterios, ya sea para que te den una beca con ADE, una beca con ADE es de 5 mil a 2 mil pesos, o puedes ser meritorio de una beca del Fodepar, que es una fiduciaria, en donde tú ya puedes tener acceso a becas de 15 mil, 30 mil, 60 mil, 70 mil pesos. Qué bueno, porque creo que los ninis ganan más de los 5 mil, ¿no? Dependiendo, dependiendo tus resultados, Gustavo. Entonces, yo lo que cuestioné es, a ver, ¿por qué aquí tenemos a un atleta que sí cumple con lo que tus reglas de operación dicen y le estás rebajando su beca a una beca con ADE de 2 mil pesos y acá tenemos a un atleta que no cumple con lo que dicen las... Que le das 30 mil pesos. Que le estás dando 35 mil pesos. O sea, ¿qué está pasando? Ahora, si yo no puedo cuestionar o quieren que me haga de la vista gorda y me voltee la cara, pues no lo voy a hacer, Gustavo. Yo voy a seguir cuestionando porque esa es mi responsabilidad. Y si también los procesos selectivos, que no les gustan las federaciones, que yo los cuestione, Mónica. Pero, a ver, un proceso selectivo, Gustavo, es de interés público. Estamos hablando de una selección nacional que nos va a ir a representar a nosotros como país. Y un selectivo nacional se lleva a cabo por una comisión tripartita, la federación, el Comité Olímpico Mexicano y la CONADE. Y es de interés público. Yo soy un representante popular y, por lo tanto, tutelo ese derecho y tengo el derecho de cuestionar por qué llegaste a la conclusión de que son ellos. Por qué hiciste un proceso selectivo a puerta cerrada. Además, lo estás haciendo con dinero público. No lo estás haciendo con dinero tuyo, lo estás haciendo con dinero de la gente. Además, la que quedó en primero y segundo lugar no están yendo. Está yendo quien está en cuarto y quinto lugar. Si a mí llega un atleta, Mónica, a decirme, Ernesto, ayúdame, por favor, quedé en primer lugar, quedé en segundo lugar, me gané mi plaza y se están llevando al lugar número 10 del ranking, ¿qué hago, Mónica? Me quedo callado. El atleta no puede levantar la voz, Gustavo, porque si lo hace, lo bloquean, ya no lo inscriben, le bloquean su carrera. Con todo respeto, Gustavo, pero yo voy a seguir funcionando. Eso, eso lo hacen las federaciones, pero digamos que la CONADE es la que tiene la facultad, según la Ley General de Cultura Física y Deporte, de cuando un atleta llega a una controversia con su federación, tiene que acudir al Comité de Apelación y Arbitraje, que es la CAC. Oye, amigo, a ver, hazme un favor, no vayas a que es patrán y se sigan haciendo en el deporte. No, por supuesto que no. Mira, a ver, yo me he llevado muchas, tú me sigues en las redes sociales y me llevo mucho golpeteo, no me importa, voy a seguir levantando la voz. No te has arrepentido, Ernesto, de haber aceptado este cargo, a pesar de todo lo que te dicen. Al contrario, es más, creo que mientras más ciudadanos, sin vicios ni mañas, entremos al Poder Legislativo a levantar la voz, será mejor. Oye, que por cierto, vamos bien en los Panamericanos, vamos muy bien con las medallas. Sí, muy bien, por supuesto que sí, a pesar de Ana Gabriela, a pesar de Ana Gabriela. Oye, querido Alesio, ¿qué va a pasar el sábado, este sábado? ¿Vas a ir o no vas a ir? Claro. Porque si vas a ver a mi hermano, Jorge, no me vas a ver a mí. Hay favoritismo, hay favoritismo en la familia. En el lunario del Auditorio Nacional, ¿correcto? En el lunario del Auditorio Nacional. ¿A qué horas tengo que estar? A las 9 de la noche, estoy muy contento porque es un concierto. Hace más de 10 años que yo no me presento como solista. O sea, yo me presento. ¿En serio tanto? Sí, a ver, tú sabes de esto. El disco es una sola toma, completamente en vivo. Yo quería que se llamara Toma 1. Finalmente decidimos ponerle al disco Ernesto D'Alessio el uno para el otro. Creo que es una de las canciones con las cuales más me identifico. Y a Charito le vas a cantar una canción, que le dedicas a una canción, ¿no? Mi mujer, sí. Oye, felicidades porque acabas de reconocer legalmente ahora a tu hijo. Es un proceso largo. Platícanos cómo fue esto, que es el primer hijo. Qué bonito. El güero, el güero ya. Jorge Antonio Vargas Ruiz. Jorge Antonio Vargas Ruiz. Así es. Mira, por ahí hubo algunos comentarios porque yo publiqué la foto el día de ayer. Te mandó un mensaje. Ay, hasta ahora lo reconoces. ¿Cómo voy a hacer eso? Siempre se ha portado como verdadero. Yo además no... O sea, el hecho de que el día de hoy él ya tenga mi apellido no quiere decir que yo estoy adquiriendo nuevas obligaciones. Esas obligaciones yo las adquirí desde el primer momento que me hice novio y que yo decidí unir mi vida con mi esposa. Además, este, de Jorge, la primera vez que yo escuché la palabra papá fue de él. Entonces, él es quien me hizo sentir papá por primera vez. Por un lado. Fue un proceso largo de la pérdida de la pérdida de la patria potestad, que esa es la promovente, es mi esposa. Se gana ese juicio y luego yo soy quien promueve. Y el señor este ya no existe o... No, sí existe, obviamente vive, ¿no? Pero, este, pues, ahí está, ¿no? Este es un juicio que comienza porque el día de hoy, este, tú sabes que Derechos Humanos protege el bien superior de los menores. Sí, claro. Y tiene derecho y él es el que me dice, papá, yo quiero tener tu apellido y chula. Sí, y me consta que siempre lo has cuidado como tu hijo. Se tiene que presentar después, es todo un proceso de adopción que no es fácil. Claro. Mónica, son estudios socioeconómicos, estudios psicológicos, tiene que ir el DIF a hacer visitas muy constantes. ¿Cuántos años fueron, Ernesto? Pues, del proceso legal de la pérdida de la patria potestad fueron como siete años de lucha. Mucho, mucho. Aproximadamente. Y ya después de que se dicta sentencia, yo promuevo la adopción y nos tomamos, pues, yo creo que casi dos años. O sea, adoptar a un niño, aunque él ya vivía conmigo desde hace 12 años, pues, no es cualquier cosa. No es sencillo. Pero ya, legalmente, ayer se dictó sentencia en el juzgado 12 de lo familiar en el estado de Nuevo León. ¿Y Jorge Vargas? Y Jorge, tenemos Jorge Vargas. Chula. Mi papá estaría muy contento. Claro, por supuesto. Sí, muy contento. Oye, y puro talento también con tus demás hijos. Por ejemplo, vimos hace poco un video que subiste en las redes sociales. Es Sarita cantando Shalom. Es San María. Ajá, exactamente. Es San María cantando Shalom. Vamos a verlo, por favor, para revivir este momento. Porque definitivamente sacó todo el talento de los de Lesio. ¿Verdad? Cantando tamo. Entonces, lo vamos a poner. ¿Y qué sientes, Ernesto? Mi mamá lo dijo, eh. Quiero decirte. Ah, mira, ahí va. Oye, tu nena va a ser cantante. Ya tiene el nombre, ya tiene el Dalesio. Mira, además ella, fíjate qué bonito. Son dos cosas muy bonitas. Ella se llama Saramaría Vargas Ruiz. Ajá. El María se lo ponemos por mi abuela, la mamá de mi mamá. Su nombre artístico era Estelita Millán, pero se llamaba María. Y le pongo María por ella. Ella quiere llamarse María Dalesio. De hecho, si tú te metes a su red social, ella se pone María. María. María Dalesio. Me parece un nombre fuerte. Fuerte. María Dalesio. Bueno, nada más que no quiere saber, por el momento, nada de la música. No quiere saber nada de música. Ella es una atleta ya de alto rendimiento. Tiene 12 años de edad, pero ya compite a nivel estatal, a nivel nacional. Gimnasta. Es gimnasta. Mis cuatro hijos son deportistas, pero Saramaría y Ana Priscila ya están llegando a un nivel bastante, bastante fuerte. Y ella quiere dedicarse a la gimnasia olímpica. Ella quiere representar a su país en la gimnasia y va muy, muy bien. Este video que grabamos lo hicimos porque yo la escucho cantar y yo quería que cantara una canción conmigo y ella simplemente no quería. Le gané una apuesta y este video que ustedes están viendo es el resultado de una apuesta que le gané. Le dije, por favor, regálame un recuerdo de tú conmigo cantando a esta edad. Por favor, si tú no quieres ser cantante, yo no te voy a obligar. Nada más te digo una cosa. Hay algo en tu interior, y se lo escribí en la red social, hay algo en tu interior de lo cual no vas a poder escapar. Porque ese don y ese talento que ella tiene, porque lo tiene. Eso que estás escuchando, Gustavo, es una sola toma, nada más. No te creas que hicimos varias tomas, no. Son tres celulares tomándonos y ella me dijo, la canto una sola vez y ya. Con eso tengo. Eso es lo que están escuchando. ¿Y la apuesta en qué consistió, Río? La apuesta consistió, creo que en una competencia de ella, si quedaba en cierto lugar o no, y gané yo. Y entonces me la llevé al estudio y le dije, ¿qué canción quieres grabar? Me dice, Shallow. Bueno, pues creo que quedó ideal, ¿no? Para padre. No, quedó polisar. Oye, Río, antes de que se me acabe el tiempo, quiero recordar qué va a pasar. Este sábado, nueve de la noche, Lunario del Auditorio Nacional. Queda a un costado del Auditorio Nacional, frente al Campo Marte, un lugar para 600 personas con una isóptica maravillosa, ves perfectamente bien. La mejor acústica que hay en México. Un lugar íntimo, pero súper profesional. Voy a cantar con mariachi en honor a mi papá. Ay, mira. Va a estar padrísimo. Te vas a hacer llorar. Va a estar muy padre. Ahí te espero. Ahí los espero. Saludan. Sí, ahí vamos a ir, ¿eh? Para ver ahí al trío. Sí, y también, si me permites, Gustavo, agradecerle a la compañía One RPM, que es una empresa que toma el disco que yo grabo. Y es una empresa que hoy se encarga de hacer un marketing a nivel, digamos, en todo lo digital. Porque hoy no nada más es subir tu música a las plataformas, necesitas de una empresa que te haga un buen marketing. Que te ayude a que llegue. Amigo, me voy. Los espero. Gracias, Alexio. Amigos. De primera mano, lunes a viernes, 3 PM. Participa en Imagen Televisión.